Buenos días, soy Angélica Espinoza Ortega, Coordinadora Actual de la Red Cielo Americana y les doy la más cordial bienvenida al Seminario de la Red, los sistemas agroalimentarios localizados Cielo, una oportunidad de los desafíos actuales de América Latina. Me acompañan en esta inauguración el doctor Diego Montenegro, quien es representante del ICA en México, y al que le agradezco en una manera particular las facilidades para hacer uso de la plataforma Zoom de ICA para transmitir este seminario. También están presentes mis compañeros y colegas de la Red Cielo Americana, quienes coordinan de manera conjunta conmigo el evento, Irene Velarde de la Universidad Nacional de La Plata y de la Red Cielo Argentina, Gilberto Mascarenas del Instituto de Políticas Públicas y de Desarrollo Sustentable y de la Red Cielo Brasil, Gonzalo Saavedra de la Universidad Austral de Chile y del Nodo Cielo Chile, José Fernando Gras de la Universidad de Cauca y de la Red Cielo y de la Red Cielo Colombia, Marlin Blanco de ICA Sede Central y del Nodo Cielo Costa Rica, Razó Aguché de la Red Cielo México y Alejandro Dávila del ICA de la Red Cielo México. Me voy a permitir dar una pequeña presentación de lo que es la Red Cielo para aquellos que no tengan conocimiento de eso y tengan un poco más de información. Alejandro, si puedes pasar la presentación, por favor. Bueno, la Red Cielo americana, la siguiente Alejandro, por favor, tiene sus inicios en los diferentes congresos que se han llevado a cabo en los congresos internacionales en torno al temático racial. El primer fue en Montpellier, Francia, en el 2002. Posteriormente se llevaron otra serie de eventos, el Toluca México en el 2004, Baez España en el 2006, Mar del Plata en la Argentina en el 2008 y Parmit Italia en el 2010. Esta serie de eventos académicos propiciaron intercambio y comunicación entre las diferentes personas, investigadores afines a la temática racial, lo que fue propiciando diferentes trabajos de intercambio que generaron en redes regionales y nacionales. Así vemos el GISIL Francia y el Grupo Europeo de Investigación Cielo, la Red Cielo Argentina, la Red Cielo México y la Red Cielo Venezuela. Posteriormente se pensó en la necesidad de crear una red específica similar al Grupo Europeo de Investigación Cielo, pero para lo que es el continente americano. Se llevaron a cabo diversos trabajos y en mayo de 2013, en el encuentro del Congreso Cielo Internacional de Florianópolis en Brasil, es que nace la Red Cielo americana de manera formal. Ahí mismo nació también la Red Cielo Brasil y el Nodo Cielo de Costa Rica. Posteriormente, ya las participaciones en los eventos subsecuentes de los seminarios de los congresos internacionales, el de Estocolmo Social en el 2016, el de Manizales Colombia en el 2019, permitieron ya una interacción más a nivel de redes que como individuos de manera personal. A partir de ahí que nace también la Red Cielo Colombia, el Nodo Cielo Chile y el Nodo Cielo Ecuador. La siguiente, por favor, Alejandro. ¿Cuál es el objetivo de la red? Bueno, crear puentes de comunicación entre las diferentes personas interesadas en el enfoque Cielo, investigadores, académicos, personal técnico especializado en aspectos de desarrollo, productores y estudiantes universitarios. De tal forma que se facilitan los encuentros entre los diferentes integrantes de la red que permitan generar alianzas y generar proyectos de investigación y de desarrollo que faciliten la difusión y la publicación de los resultados en torno a la temática que decía. Adelante, por favor, Alejandro. ¿Dónde tenemos presencia en la red Cielo americana? Bueno, la red Cielo está en nueve países del continente. Está la red Cielo México, la red Cielo Venezuela, la red Cielo Brasil, la red Cielo Argentina, la red Cielo Colombia y como nodos tenemos el Nodo Cielo Chile, el Nodo Cielo Ecuador, el Nodo Cielo Perú y el Nodo Cielo Costa Rica. La siguiente. Como vemos, en realidad la red Cielo es una red de redes. Primero tenemos la red Cielo Internacional, la cual está conformada por la red Cielo Americana y el Cielo Europeo, que tiene una interacción muy fuerte y, bueno, hay una serie de proyectos, intercambios entre estudiantes, investigadores, publicaciones conjuntas, en una dinámica mucho, muy rica. La siguiente, por favor. Sin duda es una red que está muy viva, a pesar de que ya estaremos cumpliendo próximamente 20 años y, bueno, de manera, como muestra, son las actividades futuras que estaremos teniendo el próximo año por parte de la red Cielo Americana. Está el Seminario sobre el Desarrollo del Enfoque Cielo en América Latina, que está programado para el primer semestre de 2022 y en donde estarán participando como ponentes los representantes de cada una de las redes y nodos de Latinoamérica, además de otros invitados especialistas en el foque Cielo. Y por parte de la red Cielo Internacional, el doctor Alberto Moreira, que es uno de los organizadores, nos ha pedido que demos el aviso de que se va a realizar el noveno congreso de la red Cielo, que había sido propuesto por cuestiones de pandemia y que se va a llevar a cabo en la Universidad de Trosantos Montes de Alto Duero, en Villarreal, Portugal, y está programado del 14 al 18 de noviembre de 2022. La siguiente, por favor. Para aquellos que quieran tener más interés o saber más de lo que hacemos en la red o que quieran participar en ella, nuestro correo electrónico es redcial.americana21.gmail.com y también tenemos una página de Facebook donde normalmente se publican las diferentes actividades que hacemos en la red o de las diferentes redes que están en... somos parte de ella y así como otros temas afines de interés. Muchísimas gracias. Fin de presentación, por favor. Bueno, ahora... Estas somos la red Cielo México. Ahora le solicito, por favor, al doctor François Boucher que nos dé una pequeña introducción a lo que va a ser el seminario. Adelante, François. Gracias, Angélica. Muy buenas tardes a todos o muy buenos días a todos. Para mí, en este momento estoy en Francia, entonces estoy en la tarde. Quisiera recordar que en el 2020 hicimos como el primer coloquio a distancia organizado por la red Cielo México en octubre y noviembre y que el título en este momento era Un nuevo mundo rural y agroindustrial después del COVID-19, el rol de los Cielo. Entonces, cuando a principio del 2020, cuando decidimos organizar este coloquio, realmente estábamos pensando que hasta hubiéramos podido hacerlo en presencial. Jamás habíamos podido imaginar todo lo que ha pasado el año pasado y este año. Pero, entonces, hicimos este coloquio con muy buenas conferencias, muy buenos debates y reflexiones y realmente en los resultados de este primer coloquio nos permitieron realmente plantear la temática del coloquio que empezamos hoy. Quisiera resaltar primero algunos puntos sobre Cielo y, como decir, subrayar la relación fuerte entre Cielo y desarrollo territorial. También la fuerza o la capacidad de lo Cielo para dinamizar un territorio, que sea económicamente o socialmente. La importancia de una serie de elementos que potencian lo Cielo y sobre los cuales muchos de nosotros estamos trabajando, que sean, por ejemplo, las canastas territoriales de bienes y servicios, los circuitos cortos de comercialización, la calificación de productos, especialmente a partir del origen de los productos, la diversificación de actividades como el turismo rural, la gastronomía local, las rutas específicas. Sobre el tema COVID, ¿Cómo ver este tema COVID hoy en día? ¿Cómo analizarlo? Lo que podemos decir es que el impacto es tremendo. Y voy a recordar lo que nos ha dicho en todos estos meses la CEPAL. La CEPAL evaluaba a un aumento entre 4.4 y 5.5 porcentuales de la pobreza en América Latina por el COVID-19, lo cual la haría crecer en el escenario alto hasta 35.8 por ciento de la población total y la pobreza extrema hasta 14.2 por ciento. La pandemia está acentuando las dolencias que padece América Latina de manera crónica. Pobreza y desigualdad, malnutrición, que sea hambre y obesidad, la corrupción, la degradación ambiental y la carencia de una sociedad participativa. Muchos cambios se están operando en estos meses, aspectos antes olvidados, ahora se consideran pertinentes, como el cuestionamiento al actual sistema alimentario agroindustrial, el abastecimiento de alimentos, la necesidad del vínculo entre consumidores y productores, la importancia de los sistemas locales de producción, temas que hacen relucir los límites del sistema económico neoliberal y la necesidad de reformarlo. Hay la certeza que nada volverá a la normalidad, porque lo que conociamos como normal ya no existe, pero ¿qué mundo nuevo nos está esperando? Entonces, tenemos ahora, porque siento que las conclusiones que tuvimos hace un año, podríamos tenerlas todavía hoy en día. Y entonces, ¿qué va a ser muy provechoso las discusiones entre nosotros sobre todos estos temas? Un punto que me acuerdo es Rafa Echeverry, que lo había dicho con mucha fuerza, que en realidad lo que efectivamente hay la crisis generada por el COVID-19, pero que esta crisis del COVID-19 es una crisis más, que en realidad ya se había sentido en todos estos años varias crisis generando los males actuales. Y entonces, que tenemos que verlo con mucho más amplitud que solamente limitarnos al COVID-19. Entonces, es así que, como decir, a partir de estos resultados, se conformó un comité organizador y discutimos mucho sobre cómo organizar este coloquio que estamos proponiendo hoy en día. Yo creo que hay dos elementos, dos novedades muy importantes. Primero, es la primera vez que vamos a hacer este tipo de evento a nivel de la red social americana y realmente deseamos todos que sea algo que va a fortalecer nuestra red americana. Y el segundo tema es no limitarse al tema del COVID-19, sino ampliarlo a los desafíos actuales existentes en América Latina y entonces ver cómo los Cial pueden ser una oportunidad ante estos desafíos. Entonces, bueno, estos desafíos ya están planteados. De nuevo, los puedo repetir. Todo lo que es pobreza, miseria, especialmente rural, desigualdad, malnutrición, falta de una cierta forma de seguridad y soberania alimentaria. Y hace algunos días salió un informe que la seguridad alimentaria global ha disminuido. por segundo año consecutivo. Y se señala también la baja en la asequibilidad de los alimentos. Esos son dos elementos súper importantes que debemos tener en cuenta. Bueno, que aquí hay, yo creo, muchos mexicanos o personas que están en México. Efectivamente, en México se ha comprobado que no se ha disminuido esta seguridad alimentaria. Pero a nivel global, a nivel mundial, sí se ha disminuido. Y bueno, para, bueno, en todos estos desafíos, bueno, siguen los problemas ligados a la corrupción, a los conflictos sociales, a la degradación ambiental y lo que es muy importante, la carencia de una sociedad participativa, de una cierta forma, la falta en muchos países de democracia. Entonces, yo creo que hoy en día, para iniciar este, este coloquio, podemos hacernos la pregunta de cómo los Cial representan una oportunidad para participar a los, a solucionar los males de hoy en día de América Latina. ¿Qué estrategias, integrando lo Cial, se puedan llevar a cabo en los territorios rurales para solucionar estos grandes problemas y mejorar el bienestar de las familias rurales? Bueno, discutimos mucho en el comité organizador de los temas que vamos a debatir y durante el coloquio, no pudimos poner todos los que hubiéramos querido y guardamos cuatro grandes temas. Bueno, el que vamos a discutir hoy sobre gobernanza y políticas públicas, en una semana innovación y tecnología local, después comercialización y consumo y vamos a terminar con la formación con enfoque Cial. Creo que todos estos debates van a enriquecer mucho los conocimientos sobre Cial y ver cómo hacer de los Cial un arma potente para el desarrollo territorial. Y de una cierta forma, yo lo he dicho ya antes, fortalecer nuestra red Cial americana. Muchas gracias. Muchas gracias, François. Ahora le solicitaría al doctor Diego Montenegro para que, además de su mensaje, nos comparta también las palabras del doctor Manuel Ótero, director general de LICA, que no le fue posible participar en nuestra organización y que además de por inaugurado el seminario. Adelante, doctor Montenegro. Muchas gracias, muchas gracias, Angélica. Un saludo a todas, a todos los que nos acompañan en este evento. Ya estamos cerca de 140, 150 personas en este enlace Zoom y tengo entendido que hay otras redes que también están conectadas a este importante foro. Un saludo cordial a François y a todas y todos quienes nos acompañan en este importante evento. Pues primero hacer una mención y una felicitación especial a la red por la organización de este importante evento, que sin duda viene en un momento muy particular, muy relevante, donde se están revisando, se están reevaluando los modelos de desarrollo, los paradigmas de desarrollo, poniendo particular énfasis y algo que nos alegra mucho en el concepto de las economías locales. Pues sin duda alguna, pues la red Cial se ha venido constituyendo ya en sus cerca de 20 años de existencia en una valiosa plataforma de intercambio que promueve investigación, que promueve formación científica y técnica, que promueve formación científica y técnica, fomenta alianzas entre centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de productores y desde luego fortaleciendo los recursos con instituciones como el ICA y otros organismos internacionales de cooperación técnica. Pues la participación de nuestro director general en este evento, pues sin duda alguna, ratifica ese compromiso. Ya lo comentaba François, si bien el énfasis del anterior coloquio o la anterior reunión fue los efectos e impactos del COVID-19, coincidimos plenamente con los diagnósticos que indican que ya existían un conjunto de condiciones previas e indicadores muy claros que avizoraban un debilitamiento de la gobernanza, una desaceleración económica y una severa crisis ambiental tanto en América Latina como en el mundo entero. Y que por supuesto, a partir de la pandemia, estos indicadores se agudizaron y mostraron datos realmente alarmantes, alarmantes en un continente que tiene las características de ser el más desigual y con altísimos niveles de inequidad. Estos escenarios obviamente pusieron en riesgo gran parte los esfuerzos que se venían realizando para combatir la pobreza y para mejorar los indicadores de desarrollo humano. Hay muchas instituciones, las cuales se incluye en nuestro instituto, que hablan de que hemos vuelto a los indicadores de hace 10 años atrás. Prácticamente hablamos de otra década perdida, donde los indicadores de desarrollo humano están nuevamente en los niveles que estuvieron en el año 2010 o en ese periodo. Hablamos de datos alarmantes, como por ejemplo, cerca de 44 millones de personas desempleadas hoy en día. Datos de la CEPAL, 250 millones de personas que entraron en niveles de pobreza, cerca del 270 por ciento de incremento en el número de personas en inseguridad alimentaria. Datos del Programa Mundial de Alimentos. Y un dato que es relevante e importante es de cerca de 2.7 millones de empresas. Y hablamos de empresas formales. que cerraron durante la pandemia y que gradualmente se vienen abriendo. Y esto no incorpora la enorme cantidad de empresas informales, de las cuales no tenemos estadísticas y de las cuales nuestra economía, nuestras economías en las Américas, pues están compuestas en su gran mayoría. Por lo tanto, foros de esta naturaleza son de particular relevancia, de particular importancia en sus contenidos y discusiones, puesto que hoy día hay una revalorización del concepto de los territorios rurales, de las economías locales, la necesidad de buscar soluciones locales a los problemas globales, y hacia los enfoques que PIEN plantea y planteando con un criterio de evolución y de modernización, pues la relación hacia los sistemas alimentarios localizados, ¿no? Un concepto hoy en día muy vigente y muy actual y muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Pues las discusiones sobre gobernanza, sobre innovación tecnológica, sobre comercialización, circuitos cortos, como ya se comentaban, nuevos patrones de consumo, temas de educación. Son hoy día temas de los cuales el ICA viene trabajando en el marco de la discusión de la transformación de los sistemas alimentarios. Y ahí compartiremos con ustedes los diferentes mensajes que han logrado consensuarse con los 34 países de las Américas, precisamente fomentando estos conceptos que la red social impulsa con tanta claridad y que estarían incorporados en esa visión de transformación de los sistemas alimentarios que fueron discutidos en la precumbre en Roma hace algunos meses atrás y recientemente en las Naciones Unidas en Nueva York. Pues seguro el mayor de los éxitos en estas discusiones, sin duda alguna, son temas de gran importancia. Los venimos aplicando en muchos de los programas y proyectos y acciones de cooperación técnica que tiene el ICA en México y en varios otros países de las Américas. Por lo tanto, pues estamos seguros que los mismos seguirán abonando con grandes ideas, propuestas, experiencias concretas al trabajo que ya venimos haciendo, muy de cerca con la red Cial y con otras redes que tienen una visión y una orientación del trabajo en estas mismas líneas. Muchas gracias. Pues muchos éxitos en este evento y pues lo damos formalmente por inaugurado, independientemente de lo que nuestro director general va a comentar a través del mensaje que tiene grabado a esta oportunidad. Muchísimas gracias y buenos días y buenas tardes a todos y todas. Quiero inicialmente mandar un afectuoso saludo a los participantes del seminario sobre los sistemas agroalimentarios localizados, Cial, una oportunidad ante los desafíos actuales en América Latina de la Red Cial Americana 2021. Este enfoque puede ser considerado como un conjunto de herramientas para sostener procesos de identificación, rescate y valorización de recursos locales, cuyos aportes, estoy seguro, que pueden y deben ser capitalizados para el diseño de buenas políticas públicas. Por eso es que bajo este concepto, el ICA ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales y para eso ha impulsado varios proyectos y cito algunos ejemplos como el de Prodesis en consorcio con Sirad y Catie en la selva Lacandona entre 2007 y 2008, que sin lugar a dudas contribuyó a la generación de redes de desarrollo rural en Chiapas. Asimismo, el estudio de la cadena de fresas en Michoacán en alianza con RIMISP en 2006. También la activación territorial en Argentina, Ecuador, Costa Rica y México en 2013 y justamente con recursos propios del ICA. Y finalmente, y no menos importante, el estudio referido al refuerzo de las cadenas locales de valor del turismo gastronómico en México. Esto se realizó entre 2017 y 2018, financiado por el BID. Hoy, el impacto económico de la pandemia del COVID-19, junto a otras situaciones sociales y medioambientales ya existentes, ponen en riesgo el desarrollo de los territorios rurales, en especial de aquellos territorios que son más vulnerables y marginados. Por eso es que considero muy oportuno este seminario, el cual, estoy seguro, va a ser un espacio de intercambio entre diferentes actores latinoamericanos vinculados a la temática Cial, con el fin de aportar ideas y propuestas que contribuyan a la reactivación de las economías rurales de la región y especialmente de los sistemas agroalimentarios en el contexto post-pandemia. Espero que la red Cial americana que auspicia este encuentro siga siendo una plataforma de intercambio que promueva la investigación, la formación científica y técnica, y que le permita al ICA, sobre todo, continuar fortaleciendo sus alianzas con centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de productores y el sector privado, entre otros socios. Por esa razón, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, y les auguro una provechosa reunión. Bueno, pues agradecemos nuevamente a ICA por su participación en este evento. Bueno, esperamos contar con su apoyo en sesiones futuras. Bueno, sin más, una vez inaugurado ya el evento, damos pie a la primera mesa, que es Gobernanza y Políticas Públicas, la cual estará coordinada por el doctor Gonzalo Saavedra y el doctor Gonzalo Mascarenes. Disfrutemos el evento y que sea muy provechoso. Adelante. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todas las personas que han intervenido en este seminario. Vamos a dar inicio a la primera mesa. Mi nombre es Gonzalo Saavedra, del Nodo Cial Chile, y lo coordinamos en conjunto con Gilberto Mascareña, de la red Cial Brasil. En esta ocasión, por temas de, bueno, de la mayoría de aquí debemos ser hablantes de español, voy a moderar yo, pero Gilberto va a participar también, de igual forma, en el proceso de la moderación. Bueno, la mesa que vamos a presentar a continuación es la mesa de Gobernanza y Políticas Públicas. Es una mesa donde tenemos a tres destacados, destacados investigadores latinoamericanos, y bueno, francés también, sobre la temática de los sistemas agroalimentarios localizados. El doctor Gerardo Torres Salcido, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jean-François Lecoq, de Allianz Biodiversity de la CIRAT, Francia. Y la doctora Katia Grisa, de la Universidad Federal de Río Grande, Dozul. Les voy a contar brevemente cuál es la forma de la mesa. Vamos a tener un inicio, donde vamos a partir con la presentación del doctor Gerardo Torres Salcido, después seguimos con Jean-François Lecoq, y para terminar con Katia Grisa. Estas presentaciones van a tener una duración de 15 minutos, inicialmente cada una de ellas. Luego de estas presentaciones de 15 minutos, va a haber una sesión de debates entre los expositores, que lo vamos a moderar con el doctor Mascareñas. Y posteriormente vamos a tener una sección de preguntas que van a ser puestas en el chat. Pedimos que por favor nos hagan llegar sus preguntas a través del chat, las sistematizamos y se las presentamos a los ponentes para finalmente dar un espacio de conclusiones a los tres ponentes y después un cierre de la actividad. Hemos calculado que esta parte del seminario va a tener una duración de dos horas y yo sin más ahora voy a hacer la presentación muy breve de los ponentes. Voy a partir con el doctor Gerardo Torres Salcido, quien nos hará ahora su presentación. La presentación que nos ha hecho Gerardo es el concepto de los sistemas agroalimentarios localizados, Cial, y su evolución en el contexto de América Latina. Como dije recién, el doctor Torres Salcido, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito actualmente al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Cial, imparte docencia en posgrado, en ciencias políticas y ciencias sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias, se ha especializado en el estudio de los sistemas agroalimentarios localizados, la pobreza rural y la ciudadanía. Ha sido coordinador de grupos de investigación en políticas alimentarias y desarrollo rural y sistemas agroalimentarios localizados con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt de México, de la UNAM y de la Unión Europea. Ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas, tres libros de su autoría, 11 libros colectivos coordinados por él también, y entre algunos de sus libros se podrían destacar de su autoría, de la producción de maíz al consumo social de tortilla, políticas de producción y abastecimiento urbano, y distribución de alimentos, mercados y políticas sociales, publicados ambos por el CEICH de la UNAM. Recientemente ha coordinado obras colectivas como Territorios en Movimiento, Sistema Agroalimentario Localizados, Innovación y Gobernanza, publicado por Bonilla y Artiga Editores y la UNAM, además del número 169 de la revista Cuadernos Americanos, dedicado al tema Alimentación y Desarrollo, Gobernanza y Gobernanza Territorial 2019. El libro más reciente, bajo su coordinación, es Gobernanza Territorial, Sistemas Agroalimentarios Localizados, Análisis y Políticas Públicas, publicado por CEALC UNAM 2021, y adicionalmente ha sido Secretario Técnico de Investigación y Vinculación en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, entre otros cargos académicos. Además fue tesorero de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, así que vamos a partir con la presentación del doctor Gerardo Torres Salcido. En estos 15 minutos, yo voy a avisarle al profesor Salcido poco antes de que se cumpla el tiempo, para después dar paso a la presentación de Jean-François y después de Katia. Así que, doctor Gerardo Torres. Bueno, gracias por esta breve presentación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si no tienen inconveniente. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Gracias a los organizadores, a la red CEAL americana por esta invitación que me honra. y, pues, con mucho gusto saludo a todos los amigos y colegas que veo que están conectados. Un saludo a los creadores de este concepto. Por ahí vi a Denis Sopié conectado. Un saludo muy afectuoso, porque, pues, él es uno de los responsables de que esto esté aquí y hayamos crecido de esta manera. Bueno, a mí me solicitaron hablar de este concepto en la evolución y su evolución en el contexto actual de América Latina. Y sí, efectivamente, creo que hay que darle un contenido de políticas públicas. Entonces, vamos a, en eso vamos a abordar esta, eso vamos a abordar en esta presentación. Bueno, el plan de la presentación es, digamos, un plan muy sencillo en el sentido de que tenemos que hacernos algunas preguntas y conjeturas en este momento de la evolución de la sociedad global y las sociedades locales. ¿Cuáles son las definiciones y el componente de los CEALES y sus sistemas territoriales? La transición agroecológica, que me parece muy, muy importante, en la cual el CEAL puede encontrar también una nueva forma de anclaje en el territorio, en la política pública y en la discusión académica. Y las formas de la gobernanza, una nueva gobernanza, en donde propondré algo que ya he venido exponiendo en otros foros, que es la necesidad de involucrar esta nueva crisis alimentaria ante la que nos estamos enfrentando, con un enfoque de derechos y con un énfasis en el derecho a la alimentación. Ya lo veremos en las conclusiones. Bien, en primer lugar, las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los sistemas, las características de los CEALES en América Latina? ¿Y cuáles son sus posibilidades de incidencia en política pública? De efecto, no solamente a la pandemia de COVID-19, sino de cara a la situación sindémica que estamos viviendo, es decir, la sincronización de pandemias, que es, por una parte, la malnutrición y desnutrición combinadas en nuestros países de América Latina. Por otro lado, la crisis climática, el cambio climático y finalmente la pandemia sanitaria que hemos vivido y que para algunos analistas de política pública nos obligan a pensar en un mundo post-COVID, no en un año o dos, sino en términos de una década para aplicar políticas adecuadas que nos permitan hacer frente a esta sincronización de sindemias, a esta tormenta perfecta que estamos viviendo ahora con esta sindemia. Entonces, digamos que los Cial tienen características particulares en América Latina, por ahí voy, esa es mi conjetura, que están determinadas por la desigualdad económica y social, por supuesto la pobreza, y hay que decir que, digamos que estos Cial en América Latina pueden tener muchísimas formas, pero una característica fundamental que parte desde los sistemas agroalimentarios de tipo tradicional es el acceso a la propiedad de la tierra. Es algo que no nos preguntamos a menudo en el estudio de los Cial, pero que es muy importante porque eso determina las formas de organización de la sociedad y puede dar lugar a la caracterización de diversos Ciales en América Latina. Yo pienso que una de las características fundamentales es todavía el acceso a la propiedad colectiva de la tierra, que es muy clara en México a partir de los ejidos y de las propiedades y de las propiedades comunales, pero también de la pequeña propiedad que se encuentra ligada a la agricultura familiar, en el caso que tiene diversas definiciones en toda América Latina, pero que está caracterizada básicamente por esta por esta intervención de la familia en las actividades de producción, de transformación y consumo, que muchas veces tienen características étnicas también y estamos hablando de que en los últimos diez años por lo menos hay una emergencia de una, de movimientos sociales, de defensa territorial que tienen raíces étnicas que pueden ser indígenas, que pueden ser afro y que pueden ser también de la pequeña agricultura familiar. También están caracterizadas en América Latina por el policultivo que da lugar al que da lugar la agricultura familiar, lo cual precisamente permite que haya formas alternativas de seguridad y también formas emergentes de soberanía alimentaria a partir de esta disposición del policultivo y de las bases biológicas y culturales de estos cultivos que están relacionadas nuevamente con esas características étnicas o que están relacionadas con la agricultura familiar y esto, la patrimonialización o las posibilidades y límites de la valorización de los patrimonios de estos sistemas y el reconocimiento institucional de sus atributos de calidad. Bueno, ¿qué son los sistemas productivos locales y los sistemas productivos localizados? Aquí hay una discusión que no es menor para el ámbito de las políticas públicas y que es necesaria abordarla para el ámbito también de las cuestiones de la gobernanza. Digamos que como sistema productivo local, según las definiciones de Curlet, de Teque y de otros investigadores es digamos una colaboración entre empresas, una cooperación entre el sistema productivo y el sistema socio-institucional, el saber específico, otras características que ustedes pueden leer ahí como la rotación de los trabajadores en el entorno de las empresas y la valorización de los recursos del territorio. Esto ha dado lugar a que desde 2001 no se haya establecido por parte de la idea de un sistema productivo local como proveedor de una canasta de bienes y servicios territoriales que están en el ámbito digamos que pueden ser interesantes en el ámbito de las políticas públicas porque incorporan al sistema agroalimentario local en un sistema de economía local mucho más amplio y mucho más completo en el sentido de que abarca a los alimentos y le da transversalidad a los alimentos como acción social y vinculaciones con otros productos. Algunas definiciones de estos sistemas han sido dadas en 1996 cuando Mushnik y Sotier establecieron estas organizaciones de producción y de servicios y no lo voy a leer todo en el 2006 tanto Boucher como Denis Requier y otros investigadores vinculan la agroindustria rural con el enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados aunque ciertamente estos antecedentes pueden encontrarse desde 2002 probablemente antes y en el 2016 cuando tanto SANS como Mushnik establecen otra una definición del Cial en la que incorporan también esta identidad biológica y cultural en el territorio y la proximidad la proximidad como un elemento que caracteriza a estos conceptos quiero decir que en el año 2012 Mushnik en una comunicación confidencial que él publicó en un libro coordinado por el que habla y por Larroa Torres el término local decía él se refiere a la cualidad inherente en cualquier momento dado mientras el vocablo localizado indica un proceso un sistema que ha sido situado por lo que no siempre estuvo ahí y del lugar no existe una y del cual no existe una garantía de que permanezca siempre en ese lugar es decir aquí Mushnik no presenta evidencias de estas de por qué lo local siempre va a estar ahí y es una característica estructural y no este digamos de un devenir histórico pero aceptando esta distinción poética que él hace diríamos que si lo local es una es es una apropiación digámoslo así por parte del territorio si lo localizado es una apropiación por parte de los agentes territoriales de los productos y a los cuales les dan un sello específico entonces también pueden ser deslocalizados y si efectivamente pues hay una así como migran las las poblaciones humanas los los alimentos han emigrado y han y han inmigrado también y pues han sido apropiados por las sociedades a los cuales han llegado y por pero en la en la actualidad lo localizado también tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico que puede deslocalizar estos alimentos y puede quitarle los atributos por ejemplo el cultivo de carne artificial o alimentos sintéticos que están deslocalizando esta esta producción por medio de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos lo cual es también una de las de los de los desafíos de los sistemas agroalimentarios localizados en los próximos años precisamente de cara a estas a estos peligros que también está presentando la accesibilidad a los alimentos nutritivos y de calidad en el mundo pero este que en México todavía puede decirse que no hay un problema de disponibilidad si de acceso pero este no estamos exentos de que pueda llegar una crisis en ese sentido ya que hay una crisis de suministros en el mundo actual la integración de los conceptos del Cial bueno pues esto da lugar también las primeras definiciones a estudios sobre el anclaje territorial la gobernanza de actores redes sociales la circulación del conocimiento y formación de competencias estudios sobre la calificación de los productos y por supuesto más ampliamente los estudios de denominaciones de origen indicaciones geográficas marcas colectivas y otros sellos territoriales que se encuentran en el ámbito de el estudio de los sistemas agroalimentarios localizados y lo digo esto y lo recuerdo ahora porque el sistema el Cial ha sido ya un concepto que como muchos conceptos en ciencias sociales empieza a tener un uso digamos masivo y de alguna otra manera va a veces perdiendo se van perdiendo los contornos al aplicar el Cial a cualquier circunstancia que nos parezca que proviene de la economía local esto me voy a ir directamente ya a la a la propuesta porque veo que falta tiempo pero bueno estas son las características de un Cial la presentación la tendrán yo lo que la propuesta es la siguiente creo que hay nuevas manifestaciones de los Ciales en América Latina que viene desde la transición agroecológica una revalorización de la agricultura familiar movimientos por la justicia alimentaria y la gobernanza y certificaciones participativas entonces todo esto da lugar a una serie de movimientos que tienen que ver con economías locales y circulares desde la producción la transformación el consumo y lo que se le ha llamado los circuitos cortos de comercialización que también pueden ser redes alimentarias alternativas lo que yo propongo es que no nos quedemos solamente en la descripción de estos de estos problemas si Gonzalo tengo dos minutos con cincuenta segundos termino en tiempo este la emergencia de de estos movimientos debe de conducirnos no solamente a pensar en estos movimientos como valorización económica como un incremento del ingreso del empleo solamente en las unidades campesinas sino como una nueva epistemología en la cual aparezca esto la epistemología de lo posible en el tiempo presente como diría Semelman o el principio esperanza como diría Ernest Bloch para partir de para construir economías de proximidad y solidarias entonces digamos lo que quiero destacar entonces es que estas sociales tienen deben ser vistos desde un punto de vista de político es decir la alimentación no es una cuestión solamente de producción y de consumo sino es una acción política en la cual hay poderes que se contraponen y derechos que se establecen entonces la idea es que a partir de estas formas nuevas formas de gobernanza de lo local se establezcan movimientos que incidan en las políticas públicas en un enfoque de derechos y en un enfoque del derecho a la alimentación en una valoración de la conservación de la agricultura familiar y en la sustentabilidad a la cual no solamente hay que estudiar la sustentabilidad ambiental económica y social como se hace normalmente sino ante todo también la sustentabilidad en la salud porque precisamente el derecho a la alimentación se basa en una alimentación nutritiva y de calidad que ya está establecido en muchas de las legislaciones de América Latina y la discusión actual es qué es calidad en los alimentos y esa calidad no está siendo definida no está siendo medida y necesitamos definirla y medirla con base al acceso a los alimentos sanos frescos y de calidad de los entornos locales esto ya esto que les estoy diciendo ahora ya lo propuse ante el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social del Gobierno de México y estamos ahora discutiendo estas definiciones de calidad y estas definiciones de proximidad para para construir los indicadores de bienestar social es decir indicadores que vayan más allá de la pobreza entonces desde mi punto de vista ya se terminó mi tiempo pero es solamente desde mi punto de vista me tomo 30 segundos es construir políticas públicas con un enfoque de derechos con universalidad e indivisibilidad de los derechos transversivos transversalidad y progresividad ¿qué quiere decir esto? que la alimentación puede estar incorporada a derechos como el medio ambiente sano a la salud y a muchos otros derechos como por ejemplo la distribución justa de los recursos hídricos que es uno de los problemas fundamentales a los que se encuentra la a los que se enfrenta la agricultura y el desarrollo en las áreas rurales además de eso de impulsar la digitalización los medios digitales para el abastecimiento de los alimentos que es uno de los movimientos más interesantes que se están dando en la actualidad con la emergencia de los mercados alternativos con eso termino gracias muchas gracias Gerardo por la presentación estamos bien con los tiempos voy a presentar a continuación a Jean-François Lecoq solamente decir que pueden ir dejando las preguntas en el chat nosotros en la parte final vamos a sintetizar esas preguntas y las vamos a presentar a los a los ponentes solamente algo que nos dije antes en el marco de estas presentaciones los presentadores están haciendo cargo de tres preguntas que nosotros formulamos en los inicios de esta de esta mesa que es ¿cuáles son las principales políticas públicas en América Latina direccionadas a los sistemas agroalimentarios? ¿cuáles son los principales retos o desafíos de esas políticas en el momento actual? ¿y cuáles son las perspectivas de esas políticas en el marco de los sistemas agroalimentarios localizados en un contexto post-pandemia ellos conocen estas preguntas pero es más o menos los ejes son los ejes que estructuran que vertebran esta mesa estas presentaciones entonces disculpen no lo había dicho antes pero ahora voy a dar paso a la presentación de Joan François es agro agroeconomista en el centro de cooperación en francés en research agro agronomic development CIRAD e investigador en la biodiversidad con sede en Cali Colombia especialista en análisis institucionales y políticas relacionadas con desenvolvimiento agrícola en cuestiones ambientales su investigación se centra en la comprensión de los procesos políticos concepción implementación e impacto relacionados con el desarrollo o desenvolvimiento sustentable en el contexto de las alteraciones climáticas con énfasis en las cuestiones de coordinación y gobernación con más de 10 años de experiencia en proyectos de investigación en América Latina coordina actualmente la red interinstitucional de investigación sobre políticas públicas y desarrollo rural en América Latina PPAL y además es miembro de investigación política latinoamericana del programa CEGE Siquiar alteraciones climáticas agricultura y seguranza o seguridad alimentaria así que damos paso a la presentación de Jean-François Jean-François cuando falten 10 minutos te podría avisar cuando falten 5 minutos te puedo avisar recuerda que después de esto tenemos una sesión de diálogos entre los participantes pueden ver mi pantalla la presentación si ok bueno muchas gracias por la invitación voy a presentar unas perspectivas sobre políticas públicas y sistemas alimentarios en América Latina tratando de hacer el vínculo con las preguntas de generadores pero como lo van a ver ese parte de un trabajo que hemos hecho no necesariamente está focalizado sobre esas preguntas pero lo podremos abordar en el debate entonces voy a presentar un trabajo que de los materiales que voy a presentar me voy a apoyar sobre un libro que acabamos de publicar desde la red de políticas públicas y desarrollo rural en América Latina que co-coordinamos con Katia Grisa y Paolo Niderle de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y un otro compañero y es a partir de ese material que voy a proponerle una reflexión sobre un poco los hallazgos transversales de ese libro y terminaré con unas limitantes de las políticas públicas para el sistema alimentario empezando por recordar un poco los retos de los sistemas alimentarios y las preguntas de investigación que nos guiaron Ok, entonces el contexto y desafíos de los sistemas alimentarios en América Latina pues el contexto ustedes ya lo conocen y fue un poco recargado un crecimiento demográfico que no es tan importante comparando con otras regiones del mundo pero una concentración en ciudades que es muy importante entonces es un territorio América Latina se destaca por un nivel de urbanización muy fuerte que alcanza los 80% Bueno, la persiguencia de pobreza y mucha desigualdad incluso en países de renta media que son cada vez más los países latinoamericanos un desarrollo de los supermercados y hablamos de todo lo que tiene que ver con el suministro de producto en los últimos años un cambio de los patrones de consumo notablemente vinculado a ese movimiento el aumento de la alimentación de alimentos procesados y también una evolución más reciente de la demanda urbana hacia producto más inocuo hacia productos más territoriales más de con menos huellas ambientales y más patrimonio que habría una nueva cosa pero en términos de seguridad alimentaria y nutricional como se ha dicho antes como podemos ver acá en los números la situación de subalimentación había bajado en los últimos años y se ha vuelto a subir otra vez a partir de hace cuatro o cinco años y luego y la otra elementos sigue siendo en la cara el tema de subalimentación y también un efecto de ese contexto también la prevalencia cada vez más fuerte de lo que llamamos la doble carga que es a la vez problema de malnutrición y subnutrición pero a la vez problema de malnutrición con problema crónico de alimentación desvalenciada con problema de cáncer de problema cardiovascular etc. y debido a la obesidad hay ese doble doble arma también si vemos los sistemas alimentarios en su conjunto la región está enfrentando desafíos y riesgos ambientales debido a la degradación el cambio climático el problema de desperdicio ahí son las mapas pues si vemos la evolución de la problemática alimentaria en la región hay una evolución y una complexificación de esas problemáticas en los 90 ya se puso en el tapete el concepto de seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación que fue recalcado por el precedente auditor para abarcar qué para abarcar en particular ese problema de seguridad alimentaria y desnutrición luego vino las cuestiones nutricionales de obesidad diabetes enfermedad cardiovascular que todavía están en el tapete más los desafíos de inocuidad los desafíos sanitarios debido a la higiene de los alimentos y se agregó una tercera capa de preocupaciones que son la sostenibilidad ambiental con la necesidad de no seguir alimentando esas ciudades cada vez más grandes sin destruir la naturaleza sin acotar las distancias y reduciendo los desperdicios alimentarios entonces a partir de esto viene una nueva la idea de desarrollar sistemas alimentarios sostenibles e equitativos entonces un nuevo concepto un concepto que permite abarcar toda la globalidad de eso y ahí es una representación y de pensar el sistema alimentario toda la parte desde la preproducción la producción la cara de suministro y los patrones de consumo y considerando los múltiples objetivos que tiene que tratar a la vez esos sistemas objetivos socioeconómicos por supuesto de seguridad alimentaria y nutricional pero también de beneficios socioeconómicos y de salud y de creación de empleo de oportunidades de emprendimiento y también haciendo punto lápiz a los temas de medio ambiente en este la evolución de esos sistemas con sus múltiples objetivos que tienen que cumplir está infectado por muchos factores se recalque algunos pero nosotros los que nos preguntemos es cuál es el factor político que puede influir en eso y entonces las preguntas que nos hicimos en este trabajo que está presentando este libro es cómo tienen en cuenta las políticas públicas esos nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y de la promoción de los sistemas alimentarios sostenibles en conjunto ¿no? y cuáles son las iniciativas que permiten diseñar políticas para esa alimentación en zona rural y urbana tanto a nivel global que a nivel local ahí donde tenemos un vínculo con el tema del Cial ¿cuáles son las reconfiguraciones de las coaliciones de actores en torno a esas cuestiones de sistemas alimentarios? ¿cómo se renueve la acción pública? ¿y cómo se vinculan las políticas alimentarias con otras políticas agrícolas de desarrollo rural salud educación ambiental y urbana tomando en cuenta que resolver el problema de los sistemas alimentarios sostenibles no es una cosa meramente únicamente de un solo sector pero es la resultante de las políticas de varios sectores esas fueron las preguntas que nos conllevamos ese libro está basado sobre contribuciones de unos 10 países y a varios autores y está organizado en 5 partes en parte de análisis regional una parte de dimensión histórica una parte sobre los cambios recientes y una parte sobre las políticas alimentarias desde los territorios y ciudades desde el nivel local y también unos desafíos de políticas alimentarias específicas y ahí lo que voy a hacer a continuación es darles un par de mensajes transversales que salen de esos 19 capítulos focalizando en algunos primer mensaje es que a ver todas las políticas que se han hecho en estos varios países lo que vemos es que hay una evolución de las políticas alimentarias desde un referencial que llamemos alimentación por el mercado hacia una hacia políticas que se apoya sobre un referencial más integrador entonces en este trabajo mirando las políticas los documentos etcétera de forma transversal identificamos siete referenciales que son ideas que guían las políticas esas ideas son defendidas por coaliciones de actores distintos y defendidas diferentes visiones de políticas y se traducen por ciertas herramientas que ustedes conocen como los planes los códigos las regulaciones etcétera si vemos un poco más en detalle de qué estamos hablando la mayoría de las políticas al inicio se hacían sobre con el con el referencial basado sobre alimentación por el mercado que es un referencial donde la fuerza que va a abastecer al mercado que va a abastecer y garantizar la alimentación más que todo en términos de cantidad es la fuerza del mercado eso fue el punto de partida lo que pasó es que luego a lo largo que esas problemáticas que le mencionaban fueron integrados a nuevos referenciales que emergieron como suministros urbanos de alimentos con programas que directamente buscan orientar a ciertas poblaciones urbanas un referencial productivo que ustedes conocen bien que puede ser de dos tipos o con una visión que el agronegocio es basado sobre la idea que se va a desarrollar la producción y si desarrollamos la producción resolvemos el problema de abastecimiento etcétera y se puede hacer desde la perspectiva del agronegocio o se puede hacer u otros ramas de políticas que son a partir de la agricultura familiar luego hay otros referenciales de lo que llamamos social asistencialismo alimentar que son más las políticas que tienen que ver con la idea de abastecer ciertos estratos de la población y suministrarlo directamente como un asistencialismo alimentario programa de distribución de alimentos luego hay todas las políticas que se refieren más al referencial técnica que es el referencial nutricionista que busca resolver el problema de salud pública o el higienista que busca regular los códigos alimentarios por ejemplo que buscan eso y luego hay todo un otro rama de referencial que fue muy desarrollado últimamente que es todos los temas de seguridad alimentaria y seguridad alimentaria soberanía y seguridad en los cuales hay subreferenciales unos que meten más el acento sobre la dimensión de autonomía alimentaria otros que meten más la dimensión sobre la alimentación bajo el patrimonio otros como un patrimonio otros como gastronómicos y por fin un último que es la alimentación ambientalista que es otra visión donde el punto focal es crear una alimentación que no daña al medio ambiente y lo que vemos en la trayectoria y el último que es uno en emergencia que sería un referencial lo llamamos integrador que trata de generar sostenibilidad e integración y resiliencia e integrar los diferentes problemáticas pero desde una base de la agricultura familiar y tradicional que enfoca todo eso lo que observamos en los diferentes países y a lo largo del tiempo es que hay una cierta moviencia de las varias herramientas de políticas y políticas hacia ese modelo que sigue siendo principal hacia un modelo integrador que todavía no existe en sus políticas no existen políticas todavía con este modelo integrador es más un conjunto de cosas más que todo hecho a través de otras políticas que se refieren a través de los otros referenciales que he mencionado cuatro minutos te quedan segundo mensaje entonces el resultado del cambio de esas el resultado de esas evoluciones hacia referenciales más integradores viene de dos movimientos una vez una sensibilización de las agencias internacionales que trabajan de cooperación en la región que han enfatizado cada vez más la necesidad de integrar y segundo los movimientos sociales y los cambios de gobierno que han creado junto a la crítica donde hubo cambios de paradigma de esas políticas hacia esas políticas en particular hacia el de referencia de seguridad alimentaria sostenible hay nuevos actores que emergen el cuarto mensaje es que hay hay nuevos actores que emergen en ciudades y que son protagonistas de problemática alimentaria hay un caso que está presentado en el libro donde se ve analizando el caso de la ciudad de Brasilia donde se ve como los actores locales como los chefs de cocina las asociaciones ambientalistas o de consumidor están o nutricionistas están desarrollando actividad que ya crean nuevas aspiraciones y políticas locales para resolver el problema alimentario es decir al nivel local se están pasando cosas también hay muchas iniciativas subnacionales en ciudades que son prometedoras para ir hacia un camino de sistemas alimentarios sostenibles por ejemplo en el libro estaba presentado la experiencia de la construcción de la política municipal de células alimentarias de la ciudad de Cali donde un proceso de co-construcción con los actores ha permitido a la ciudad de abarcarlo con una política local que abarca los diferentes pilares incluyendo reciclaje etcétera desde la producción el consumo y hasta los reciclajes de los residuos etcétera en las dimensiones de las políticas es muy importante también los espacios de diálogo y los movimientos de agricultores en la negociación de las herramientas de políticas alimentarias existentes hay dos grandes tipos de herramientas de política que se vislumbraron ahí en este estudio de un lado las normas como los códigos alimentarios que incluyen todo ese tema de higiene y de sanitaria de inocuidad y ahí lo que es interesante mencionar es que por ejemplo a través del ejemplo argentino es que si queremos que estas herramientas sean el servicio de realmente un sistema alimentario que integra a los pequeños productores etcétera todo el proceso de negociación que se da por esas organizaciones es crucial y está demostrado en este capítulo por ejemplo el otro elemento es las políticas de compras públicas que es una herramienta que existe en muchos países que han sido muy exitosos en fomentar sistemas alimentarios locales al beneficio y lo que es interesante también ahí en otro en otro capítulo se muestra como el protagonismo de las organizaciones de agricultura familia ha permitido que se desarrolle por ejemplo en Brasil todos esos programas eso también lo desarrolló Katia aquí luego unas limitantes para terminar unas limitantes aparte que hay avances hacia las políticas para ese tipo de marco se ven cuatro puntos la persistencia de dinámicas agrarias que son que son contra un sistema alimentario sostenible en particular con la desigual distribución acceso de tierras y recursos naturales el desarrollo de grandes culturas como el soja etcétera eso se ve en ciertos capítulos en particular en Paraguay Bolivia por ejemplo donde esas mecánicas no limitan el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles en sus políticas también lo he dicho la ausencia al día de política integral basado en el concepto de sistemas alimentarios sostenibles que equilibran y coordinan acciones de los diferentes objetivos que tiene las diferentes dimensiones que tienen los sistemas alimentarios sostenibles un otro elemento clave es que los mecanismos de diálogo y de integración de arbitraria de momento son muy parciales son para un programa específico o otro la coordinación entre los múltiples objetivos de sistemas alimentarios son muy parciales de momento y llama por una integración mayor de los diferentes eslabones y creación de una ingeniería transsectorial más allá de lo que ya existe y el cuarto punto que para avanzar se necesitan mejorar los métodos de evaluación y monitoreo de los sistemas alimentarios con esa dimensión de sostenibilidad y de equidad a diversas escalas y un par de reflexiones finales para hacer como el vínculo con el tema del COVID la mayoría de esos resultados generaron de trabajo que se hicieron durante o antes del COVID ahora que ha cambiado el COVID el COVID ha acelerado y ha abusado el problema nutricional con la interrupción del programa de abastecimiento escolar y también la información del incosto de la alimentación hay muchos elementos en el tapete ahora pero yo creo que es un momento muy adecuado también reveló nuevas oportunidades uno que es la sensibilización de la importancia de la resiliencia de los sistemas alimentarios ante choques y en particular la importancia de los sistemas locales ahí sí hay un vínculo muy claro con el Cial y una potencialidad para potencializar esos modelos segundo la importancia de los circuitos cortos va un poco con la misma idea y el tercero es toda la experiencia de digitalización de la conversión de productos muchos esos circuitos no solamente son más visualizados pero el aprendizaje a la fuerza que se hizo durante el COVID del uso de esos mecanismos digitales pueden ser una perspectiva importante para para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles e integrador e equitativo y eso si lo vemos desde la parte de políticas está un poco impensado todavía porque no hay realmente existe políticas sobre y gobiernos etcétera que son de otro índole pero políticas que realmente permiten apoyar esos movimientos y potencializar esos bueno esas oportunidades todavía no existe así que es una llamada para repensar reformular esas políticas gracias y ahí el libro si le interesa ok muchas gracias Jean-François por tu presentación me por el tiempo Pitu está bien muchas gracias les recordamos que tenemos ahora después de la presentación de Katia un tiempo de de preguntas también de diálogo de entre los ponentes ahora voy a presentar a Katia Grisa Katia Grisa es profesora en la en la Universidad Federal de Río Grande do Sul el Campo Litoral Norte en cursos de bachiller interdisciplinario en ciencia y tecnología y desarrollo regional es profesora en los programas de posgraduación en desarrollo rural y dinámicas regionales y desenvolvimiento es postdoctora en el programa de posgraduación en desenvolvimiento rural de la Universidad Federal de Río Grande do Sul doctora en ciencias sociales por el programa de posgraduación de ciencias sociales en desenvolvimiento agricultura y sociedad la Universidad Federal de Río de Janeiro si no me equivoco con doctorado en Sandwich en Sandwich en el Center de Cooperación Internacional en Research Agronomic per la Development CIRAP en Montpellier Francia maestra en desenvolvimiento rural también con la Universidad Federal de Río Grande do Sul e ingeniera agrónoma de la Universidad Federal de Pelotas coordinadora secretaria de la Red de Estudios Rurales y se presidenta de la Sociedad Brasilera de Economía Administración y Sociología Rural y miembra de la Dirección de Red de Políticas Públicas y Desenvolvimiento Rural en América Latina y el Caribe PPAL 2017-2020 además integrante del Consejo Estadual de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Río Grande do Sul y posee experiencia en las áreas de ciencias sociales sociología y políticas con énfasis en los campos de la Sociología Rural políticas públicas y desarrollo rural se desenvuelven estudios y pesquisas en temas de agricultura familiar políticas públicas para la agricultura familiar políticas alimentarias desenvolvimiento rural y seguridad alimentaria y nutricional y Katia nos va a presentar una ponencia nos va a presentar políticas públicas en la agricultura campesina en Brasil Katia tiene 15 minutos yo te aviso cuando te falten 10 ¿ya? Muchas gracias Gonzalo buen día a todos y todas es un placer para mí estar aquí en un evento de la red sial americana también es un placer de estar aquí con los colegas Jean-François y también Gerardo y agradezco la invitación Gonzalo Gilberto y Gerardo y pido disculpas por mi portuñol pero es lo que yo tengo hasta ahora entonces yo puedo hablar esto yo voy a intentar compartir acá bueno yo creo que está bien miran bien si si se ve bien Katia bueno yo voy a hablar sobre políticas para la agricultura familiar y alimentación en Brasil y yo gustaría de empezar con algunas imágenes y noticias de periódicos y de la televisión aquí de Brasil que son muy frecuentes ahora y que mostran mucho los cambios recientes en la política en la dinámica social aquí de Brasil la primera es la noticia habla de una gran línea de personas en una carnicería que hicieron una línea para recibir donaciones de huesos aquí aquí el precio de la carne vacuno está muy cara y en realidad las personas no tienen más dinero la plata para comprar la comida entonces hay esta urgencia de encontrar cualquier cosa para comer también aquí hay una otra noticia que habla de un camión de huesos que fue disputado por las personas con hambre y después de esto antes los supermercados hacían donaciones de huesos pero después de esto los supermercados empezaron también a vender los huesos aquí es una otra noticia que habla una otra reportaje que habla sobre el aumento del consumo de pies de galina o de pies de pollo porque en realidad la gente no tiene más dinero para comprar otra proteína o la carne entonces es la realidad del hambre aquí en Brasil y también en el mercado pedía en el chat si los países exportadores y gran productores están vivenciando el hambre y la desnutrición y aquí el caso de Brasil es emblemático porque somos un gran exportador producimos mucho pero el hambre está muy presente muy presente en el país y estos son los datos de la red de investigadores la red brasileña de investigadores en soberanía y seguridad alimentaria que va a comprobar lo que los periódicos de la tele está hablando todo el tiempo que es el incremento del hambre y de la inseguridad alimentaria en el país en 2004 teníamos 9,5% de la población con hambre pero después con muchas políticas con muchos cambios en la política económica del país los los dados han cambiado hasta 4,2% en 2013 y Brasil ha salido del mapa del hambre de la FAO de la ONU pero después de esto con la crisis económica y política y después con la pandemia los los dados son muy fuertes del hambre en el en el país hoy tenemos 9% de la población con hambre pero también tenemos 34% de la población con inseguridad alimentaria leve o sea que sienten una preocupación si van a tener comida o también han cambiado algunas cosas en términos de calidad de la alimentación tuvieron que disminuir el gasto con la comida entonces tenemos 55% de la población brasileña hoy en situación de inseguridad alimentaria es claro es muy evidente que los efectos de la pandemia han ayudado para este escenario pero aquí podemos hablar de la parálisis de las actividades económicas el desempleo la reducción del ingreso y todo esto pero en realidad la crisis económica y políticas desde 2014 en el país y los cambios en la forma de interpretar el papel del Estado de las políticas públicas han ayudado mucho para esta situación de hambre y de inseguridad alimentaria en el país y yo gostaria de hablar aquí de dos cambios políticos sobre todo el desmantelamiento de políticas públicas después de 2016 es cierto que antes también teníamos la disminución de política pública pero después de 2016 los cambios son muy más fuertes y también yo gostaria de hablar de la omisión del Estado desde 2019 sobre lo desmantelamiento aquí yo voy a utilizar los autores Bauer y Newell y para ellos desmantelamiento es un cambio de naturaleza directa indirecta oculta simbólica de disminuir el número de políticas en una área reducir el número de instrumentos o reducir la acción de la política reducir la cantidad y la intensidad de políticas públicas instrumentos la omisión del Estado que es la omisión cuando no hay intervención por los formuladores de políticas públicas organismos de redes de políticas públicas y ellos tenían la responsabilidad en esta área no tomaron ninguna acción ninguna actitud no dispusieron recursos no proponeron proyectos de ley no autorizaron o no realizaron acciones para hacer frente a necesidad es cierto que no hacer las cosas es muy natural para los gobiernos porque la demanda es mucho y es grande y es necesario elegir elegir cuáles políticas cuáles áreas y la omisión también es resultado por ejemplo de la necesidad de conocer más el problema público para después actuar sobre él porque no tiene recursos financieros la crisis económica entonces esto impide la acción del Estado o porque hay configuraciones políticas relaciones de poder una configuración en el congreso o en el parlamento que impide la acción del gobierno pero también hay inacción y mi interpretación es esto que tenemos en Brasil ahora una inacción ideológica y yo voy a hablar un poco sobre esto bueno yo gustaría de ilustrar entonces los desmantelamentos en cursos y yo los autores van a decir que hay diferentes estrategias de desmantelamento por ejemplo aquí tenemos el desmantelamiento por extinción de institucionalidades y políticas públicas la extinción en 2019 del Consejo de Desarrollo Rural Sostenible que era un espacio muy importante para la diversidad de actores del rural brasileño discutir y demandar políticas la extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que es un espacio muy importante era un espacio muy importante para hablar sobre hambre y seguridad alimentaria el Consejo Nacional de Agroecología y Producción Orgánica la política de desarrollo territorial que fue muy importante para la América Latina también el fin de la planificación anual de políticas para la agricultura familiar después yo puedo hablar con más detalles sobre eso pero no es solamente la extinción de esos espacios y políticas pero también hay una mudanza un cambio en la forma de hacer las políticas porque aquí había la oportunidad de hablar de discutir con la diversidad de actores pero ahora son pocos actores que participan de la discusión y hay una participación más intensa de los actores del agronegocio también podemos hablar de un desmantelamiento por cambios en el vinco institucional o en los objetivos de la política pública por ejemplo en 2016 el ministerio de desarrollo agrario fue extinto y todas las políticas las institucionalidades para discutir la agricultura familiar fueron transferidas para el ministerio de agricultura pero para una secretaría una secretaría con menor peso político con menores números de gestores públicos con menor capacidad de hacer políticas yo podría hablar también de un cambio en la política de reforma agraria como Gerardo hablaba de la importancia de la cuestión agraria ahora el gobierno intenta otorgar el título de la propiedad para los asentamientos de reforma agraria con la idea de que los campesinos los pequeños propietarios puedan vender la tierra y el gobierno hizo un cambio en el proceso de distribución de las tierras y ahora hay un papel más importante de las municipalidades y una reducción de la mediación del movimiento social MST también 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 hay un desmantelamiento por omisión o sea el gobierno no termina no extingue las políticas pero no hace casi nada para mantener las políticas ha reducido los recursos y aquí son los números de asentamientos de reforma agraria en 2019 solamente dos fueron criados en 2020 y aquí son los datos de la criación de del reconocimiento de tierras para comunidades indígenas y de la misma de la misma forma el gobierno bolsonaro no hizo ningún reconocimiento para territorios indígenas por ejemplo y también ha intentado muchos cambios para dificultar el reconocimiento de los territorios y también para cambiar las las reglas de modo que sean más flexibles por ejemplo para la mineración para exploración de los recursos naturales aquí es una otra también esa idea de desmantelamiento de por omisión aquí son los recursos para la asistencia técnica y extensión rural en Brasil en 2019 2020 no ha pasado de 200 millones de reales es mucho poco aquí son los recursos para la asistencia técnica y extensión rural para los asentamientos de reforma agraria y es la misma cosa en 2020 menos de 7 millones de reales o que es nada y aquí son los recursos del programa de adquisición de alimentos que compraba los alimentos de los agricultores familiares y después hacía donación para la gente en situación de vulnerabilidad social y aquí podemos mirar que los recursos tienen una queda muy fuerte desde 2012 el año el año pasado con la pandemia el gobierno dispuso más de recursos para el programa pero hoy en 2021 hay la cantidad de recursos pequeña y hay una propuesta de cambio muy importante en el programa y aquí son un otro programa de cisterna para el acceso a agua que es muy importante para la seguridad alimentar y el programa ha comenzado empezado en 2003 y en 2020 los recursos o el número de cisternas que ha sido criado ha sido el número más bajo de la historia del programa entonces en realidad aquí ha cambiado ha disminuido políticas que son muy importantes para la valorización de los alimentos territoriales de la policultura de los vínculos con la producción más identitaria con las raíces territoriales y todas esas políticas articulaban una red o muchas redes de actores y ahora con la reducción de las políticas tenemos cambios sea en la valorización de los productos y también en la red de los actores también hay un desmantelamiento discursivo y simbólico el gobierno construye un discurso para deslegitimar la importancia de la agricultura familiar cuando el gobierno Bolsonaro empezó el discurso era ahora somos solamente una agricultura en Brasil para justificar el desmonte el desmantelamiento de las políticas ahora en 2021 el gobierno habla un poco más sobre la agricultura familiar pero la valorización del agronegocio es mucho más también un discurso de violencia contra los pueblos pueblos indígenas contra las comunidades afrodescendientes también y el año pasado un discurso de culpabilización de la deforestación por los pequeños agricultores las comunidades tradicionales y comunidades indígenas entonces miramos acá diferentes estrategias de desmantelamiento de acuerdo con el modo como las políticas menazan o contrarían el proyecto de desarrollo de los nuevos gobiernos y también de acuerdo con las resistencias institucionales políticas y públicas de estas políticas y actores involucrados bueno tenemos un escenario de crisis de reducción del ingreso de dificultades de comercialización aquí teníamos la necesidad de la acción del estado pero en realidad el estado se hizo menos presente una otra fase que yo gustaría de discutir aquí es porque tuvimos la disminución de todo del ingreso del aumento de la pobreza de la inseguridad y junto con esto estamos viviendo con una inflación gigantesca gigantesca aquí en Brasil hay una valorización de las commodities en los mercados internacionales hay una desvalorización muy fuerte de la moneda brasileña lo que hace más atraente las exportaciones hay una elevación de los costos de energía y hay eventos climáticos y todo esto disminuye la oferta de alimentos nacional en los mercados nacionales y todo esto demandaría del gobierno hacer más políticas para hacer frente a los problemas del hambre en el Brasil pero lo que vemos es el desmantelamiento pero también también la omisión del estado desde que la pandemia empezó y desde la que la inflación ha comenzado empezado aquí en Brasil tuvimos la oportunidad de tener dos lanzamientos de planos de producción agrícola pero poquísimas acciones para la agricultura familiar casi nada y delante de esta ausencia del estado los movimientos sociales y organizaciones de la agricultura familiar y los deputados de la agricultura familiar han propuesto un proyecto de ley para generación de renda de mercados de varias acciones para la agricultura familiar el congreso ha aprobado pero la presidencia ha vetado en este año la misma cosa los movimientos los movimientos sociales se organizaron propusieron un proyecto de ley el congreso ha aprobado la presidencia ha vetado y bueno yo podría hablar también de las de cómo el gobierno ha vetado acciones para las comunidades indígenas y las comunidades tradicionales delante de la crisis de la pandemia también tenemos ausencia de políticas para enfrentamiento de la inflación y para garantir el abastecimiento alimentar nacional hay un desmantelamiento completo de las políticas de regulación de prezo cuando el gobierno podría vender hoy productos para una tentativa de bajar los precios en los mercados pero en realidad no tenemos más frijoles en los armazones públicos y tenemos poquísimo arroz en los armazones públicos para hacer esto y también tenemos ausencia de políticas de promoción de acceso a alimentos básicos por ejemplo estimular la producción de frijoles la producción de arroz y otros productos que son esenciales para la dieta de los brasileños lo que miramos fue la importación de arroz frijoles soja maíz soja nosotros somos los exportadores de soja pero el año pasado necesitamos importar también el gobierno dice que hay la política de crédito rural y es la principal respuesta del gobierno pero en realidad el crédito va sobre todo para la soja maíz y café el gobierno hizo el programa de transferencia de ingresos pero el programa ha sido paralizado y también hemos visto una reducción del valor y ahora el gobierno está intentando hacer un nuevo programa el programa de transferencia de ingresos ha sido muy importante pero insuficiente y con muchos problemas y el gobierno ha estimulado la solidaridad llamado la organización del agronegocio para ayudar en el estoy finalizando entonces tenemos acá una omisión ideológica que no reconoce la agricultura familiar y su importancia para la producción de alimentos no reconoce la importancia de valorizar los territorios la biodiversidad de los territorios es una omisión que no reconoce el papel del Estado y de las políticas públicas la idea es dejar el mercado actuar y todo esto afecta como Gerardo presentaba los sistemas agroalimentarios localizados este desmantelamiento y omisión del Estado afecta disminuye y dificulta la construcción de sistemas agroalimentarios localizados yo podría hablar aquí de la reacción de los gobiernos de los estados y de las municipalidades para construir estrategias para reaccionar a este escenario de crisis alimentaria y después yo puedo hablar un poco también sobre la reacción de los movimientos sociales y de la sociedad civil para el enfrentamiento del hambre y en cierta medida también para construir sistemas alimentarios más sostenibles o sistemas agroalimentarios localizados bueno es esto muchas gracias y pido disculpas por el tiempo yo creo que yo pasé mucho muchas gracias Katia por tu presentación bueno muchas gracias también a Gerardo y a a Jean-François bueno sabemos que el tiempo es limitado en las presentaciones pero justamente ahora en esta segunda parte tenemos la posibilidad de que ustedes puedan ampliar algunas ideas a partir de las presentaciones que han hecho tenemos 25 minutos después vamos a cerrar leyendo algunas preguntas que han aparecido en el chat algunos comentarios específicos para las presentaciones excelentes presentaciones que ustedes nos han hecho me gustaría simplemente retomar estas preguntas que hicimos que están muy en la línea de las tres presentaciones para darles la posibilidad de ampliar lo que han planteado teniendo en cuenta además lo que han presentado los otros compañeros de mesa entonces teníamos la idea sobre la pregunta sobre los principales políticas públicas en América Latina direccionadas a los sistemas agroalimentarios los principales retos o desafíos de las políticas en el momento actual y las perspectivas de esas políticas en el marco de los sistemas agroalimentarios post pandemia que es algo que también se ha referido Jean-François entonces me gustaría partir con Gerardo Torres a ver si Gerardo si te tomas tres minutos para esta primera parte y después le damos otros tres minutos a Jean-François y después a Katy después volvemos contigo para ver si podemos conversar un poco más Gerardo bueno muchas gracias y gracias a quienes han hecho preguntas en el chat bueno con respecto a las tres preguntas que se hacen creo que lo primero que hay que hacer es tener una definición clara y distinta de un sistema agroalimentario localizado para poder incorporarlo en procesos de gobernanza y de políticas públicas muy concretos me parece que en este sentido hacer énfasis en las políticas públicas en la importancia del anclaje territorial de los alimentos es decir de la de de la identidad de productores y consumidores en los alimentos a nivel territorial a nivel local es un es uno de los elementos que creo que deben ser muy importantes para incorporarlos en el ámbito de las políticas públicas ese ámbito de las políticas públicas pueden ser alimentos anclados al territorio con valorización en en mercados nacionales y globales como las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen a las cuales se les ha otorgado en el pasado un gran potencial para el desarrollo territorial de los territorios creo que hay que evaluar también estas estas políticas de impulso a la valorización de el agronegocio con alimentos anclados en los territorios porque no necesariamente han incidido en un desarrollo territorial equitativo incluyente ahí está por ejemplo el caso del mango ataulfo en chiapas que es una de las preguntas que se hace en el chat pero también puede ser preguntarnos por cuál es la arquitectura institucional y la gobernanza que existen en América Latina actualmente en torno a estas figuras del desarrollo territorial la arquitectura institucional me parece que no es la adecuada por ejemplo en el caso de México las denominaciones de origen son aprobadas por un instituto de la propiedad industrial no de una propiedad rural agraria de alimentos con carácter territorial y por otro lado hay una desconexión entre el productor primario y el transformador y el comercializador entonces hay una transferencia de valor desde la producción primaria hacia los otros agentes del consumo en el caso de América Latina no estoy generalizando entonces las las manifestaciones de de calidad del producto deben considerar todas estas características pero están también los movimientos sociales que pueden impulsar sistemas participativos de garantía certificaciones ecológicas certificaciones participativas con reconocimiento legal o no y sobre todo movimientos de apoyo a la agricultura de responsabilidad compartida que pueden dar lugar a esta identidad entre productores y consumidores cómo verlo en este caso en el ámbito de políticas públicas desde el punto de vista del derecho a la alimentación me parece que recuperar estas figuras de de estos movimientos sociales que han partido como como que han sido ante todo iniciativas cívicas y reconocerlas en el ámbito de las políticas públicas es una manera de fortalecer las economías locales y territoriales en segundo lugar esta concepción de derechos justamente lo que hace es que la alimentación la incorporamos en un sistema complejo en el cual el medio ambiente la sociedad y la búsqueda de la salud se incorporan como elementos fundamentales en la construcción de una constitución del derecho y por último en cuanto a las formas de la de esta economía pospandemia me parece que los sistemas agroalimentarios localizados han mostrado una gran capacidad de resiliencia en esta crisis y justamente hay un interés mayor en el caso de los consumidores por saber cuál es el origen de los alimentos cuál es su inocuidad y al mismo tiempo saber si estos alimentos pueden ser beneficiosos para la salud no es el caso de todos los consumidores porque evidentemente también todo esto depende del ingreso y todo esto depende de la desigualdad lo que lo que me parece es que no hay que bajar la guardia y dejar que las políticas públicas y la gobernanza sean nuevamente las la decisión vertical verdad la decisión top down sino sino que justamente la construcción de coaliciones de política pública para 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 transformar estas políticas omisas toda omisión es una decisión también en política pública toda omisión es una decisión esto y presionar porque justamente si hay grandes desafíos como el abastecimiento de los alimentos la inflación que ya es también un fenómeno mundial y al mismo tiempo está la la ofensiva contra los sistemas territoriales y localizados que están están siendo encabezadas por corporaciones con la idea de deslocalizar los alimentos y convertirlos de bienes comunes en bienes en mercancías en mercancías y en formas de acumulación por el momento lo que podría decir ya abundaremos más si es el caso muchas gracias Gerardo creo que bueno vamos a también después tenemos preguntas del público específicas para usted creo que va a ser una posibilidad también de retomar algunos temas no sé Jean-François a partir de tu de tu presentación lo que has escuchado cómo cómo lo ves cómo podrías ampliar lo que has señalado para ampliar un poquito desde la perspectiva de Cial los Cial sistemas agroalimentarios localizados y desde lo que observamos de lo que les presentaba el primer punto es que realmente pensar igual que un sistema alimentario sostenible que tiene varias dimensiones el Cial tiene igual cada vez que tenemos diferentes dimensiones lo que quiere decir que no hay que pensar una sola política pero el conjunto de política y el conjunto de herramientas porque son vamos hacia todas las problematizaciones últimamente yo lo veo en varios campos igual cambio climático abarcamos cada vez mucho más globalidad en nuestros pensamientos el Cial es un sistema complejo y tiene que ver con producción tiene que ver con reconocimiento con aspecto social con aspecto de comercialización realmente pensar en conjunto de herramientas y pensar cuál es la forma coherente de tener varias herramientas de políticas que influyen en una zona dada y ahí es donde generamos una complejidad que es muy grande porque muchos territorios etcétera entonces la realidad de un territorio puede ser distinto de una entonces hay el problema de las políticas que fija un marco global a nivel nacional entonces una vez dicho eso contemplar el conjunto de políticas segundo pensar la teoría de realización de esas políticas porque esas políticas es más no es la línea de herramientas o un programa no sé de abastecimiento de compras escolar o no sé qué que como en cada territorio la aplicación de cada política que juega en ese sistema va a estar ajustado con los actores para que realmente corresponde al Cial en sus particularidades alguna pregunta sobre el chat por ejemplo por los territorios marginalizados entonces qué hacemos pues tener políticas globales que permiten esa territorialización que toma en cuenta la diferencia de los territorios es la primera reflexión que quería hacer y va por políticas de desarrollo territorial para nombrarlos agricultura familiar como lo mencionó Katia desarrollo territorial políticas de mercado en fin políticas incluso en los elementos de políticas de cambio climático hay elementos que se pueden aprovechar yo creo que también un sesgo es que la comunidad que trabaja sobre sistemas alimentarios no integran necesariamente de forma muy fuerte el tema del cambio climático que es una palanca muy fuerte para justificar su acción lo he visto para el movimiento de agroecología igual hay un desfase y yo creo que esa narrativa del cambio climático que es un tema medular y cada vez más importante en el tematorio internacional aunque criticado etcétera pero yo creo que es un mega trend ese mega trend hay que aprovecharlo más entonces también considerar esas políticas de cambio climático dentro de la canasta de sus herramientas luego que desarrollar políticas específicas de Cial versus políticas un conjunto de políticas articuladas como lo mencionaba la experiencia de política de agricultura familiar de trabajos que decimos es que tener una política nombrada así genera todos esos recursos simbólicos de legitimidad etcétera que le pueden tapeter es muy importante en ciertos pero no es en su implementación a veces no es suficiente por eso la importancia de la coordinación de varias herramientas entonces no sé a qué nivel estamos en el Cial pero tal vez en ciertos contextos puede ser útil de tener políticas laberizadas de Cial para darle más legitimidad etcétera y luego pues me viene la pregunta está bien construir un todo lo que sería útil para el desarrollo del Cial está bien ahora el cómo cómo hacer cuando tenemos sistemas políticos versátiles como lo muy bien presentado Kachay y cómo hacer cuando las fuerzas que responde a este problema porque es una cosa de conceptualizar el Cial como conjunto igual que un sistema alimentario sostenible pero detrás la gente que van a defender esa idea global quiénes son son gente que piensan igual por sí en la agricultura hay unos actores que ven más el tema de agricultura otros que ven más el tema de salud el otro etcétera en fin entonces la real dificultad es que esos actores de movimiento social se acuerdan entre sí para defender una visión más global y ahí donde la diversidad humana que es rica la verdad cada uno tiene una causa que le importa más que el otro uno son más temas sociales el otro ambiental el otro económico no sé pero hay un conjunto de ideas global entonces es un trabajo de mediación y de de conjuntar esas alianzas en particular estoy pensando un tema clásico pero acercar la gente que defiende cosas más agraristas con los defensores de las ciudades por ejemplo yo creo que los circuitos cortos permite que esas gente se conocen mejor pero después políticamente eso hay que transformarle en movimiento político también de fuerza política y eso todavía no lo es entonces sería armar alianzas y coaliciones más múltiples y de más amplias defensa eso sería porque eso no solamente para influir esas políticas y crearlas pero también influir otras políticas pues hasta influir la política el eje político porque lo que vemos también es que el ejemplo de Brasil es muy llamativo en eso es que cuando tenemos una coalición gubernamental esta vez y eso se ve también en México en otros países que está más afín con esos temas de pequeña agricultura sistemas alimentarios con la dimensión ambiental etcétera es mucho más fácil que cuando hay un gobierno más tradicional y con que renega esos referenciales que les presenten esos referenciales nuevos integradores entonces hay una dimensión de politics que es muy claramente fuerte yo creo que con eso terminaré gracias Jean-François por tus reflexiones a propósito de algunas preguntas que hay en el chat si este seminario esta presentación y los tres seminarios que vienen en el marco de la organización van a estar grabados están registrados así que están en Facebook también los van a poder revisar así que bueno voy a voy a dejar a Katia Katia hizo una una presentación se centró de una forma digamos un poco no pesimista pero la situación de Brasil el lugar del Estado parece ser tremendamente importante en este debate respecto de los sistemas alimentarios localizados y el problema alimentario en general en América Latina tal vez te podrías volver a referir un poco a partir de las preguntas a eso y después de la intervención de Katia nos gustaría reseñar en las preguntas del público porque creo que les va a dar tiempo a cada cada uno para desarrollar todavía más sus enfoques y bueno con eso ya podríamos ir cerrando entonces Katia gracias Gonzalo bueno con los gobiernos Lula y Dilma con los gobiernos más progresistas de acá el Estado ha actuado de una manera muy fuerte para diferentes sistemas agroalimentares el Estado ha ayudado de una manera muy fuerte la agricultura familiar y las comunidades tradicionales y también el Estado ha ayudado de una manera muy fuerte las dinámicas del agronegocio o de dinámicas conectadas articuladas con las dinámicas con los mercados globales de acá bueno después con el cambio político en 2016 lo que miramos es que las políticas para la agricultura familiar han disminuido de una manera muy fuerte pero el Estado continúa actuando de una manera muy fuerte para el sector del agronegocio o para sistemas agroalimentares poco sostenibles yo podría hablar aquí porque hay un conjunto de políticas que estimulan hoy hay un conjunto de políticas que intentan desregulamentar o disminuir la actuación el control del Estado sobre por ejemplo sobre las florestas para controlar la deforestación entonces hay un montón de tentativas de disminuir las reglas que hoy hay sobre el control de la tierra el control de la naturaleza las políticas ambientales para disminuir o para preservar la naturaleza y hay también un conjunto de políticas que estimulan la producción yo podría decir que estimulan dinámicas agrarias extractivistas y agroexportadores porque esta la idea del gobierno hay un conjunto hay la política cambiada que estimula mucho la exportación hay subsidios del Estado para exportación hay subsidios para el uso de insumos más modernos de la agricultura más moderna hay crédito para producir commodities entonces después de 2016 el Estado ha continuado y ha aumentado su papel para promover sistemas agroalimentarios poco sostenibles en mi evaluación y ha disminuido de una manera muy fuerte las políticas para los pobres rurales para las comunidades tradicionales ¿cuáles políticas entonces para construir sistemas alimentarios sostenibles? Yo estoy de acuerdo con Jean-François sobre la importancia por ejemplo de políticas alimentarias integradas políticas que podríamos hablar de un conjunto de políticas que actúan de una manera que actúan en diferentes dimensiones de los sistemas agroalimentarios sea el aspecto ambiental el aspecto social económico de la nutrición de la salud un conjunto de políticas que van a actuar de una manera integrada con objetivos comunes pero también hay políticas solas que intentan actuar en diferentes dimensiones y también son políticas integradas yo podría hablar por ejemplo del papel y de la importancia de las compras públicas en la medida que estas pueden el estado puede comprar pero comprar con preocupaciones ambientales con preocupaciones de inclusión social con preocupaciones de generar la nutrición la alimentación sana la alimentación saludable y todo esto y yo diría también que hay políticas específicas o hay un conjunto de políticas para promover particularmente en mi evaluación sistemas agroalimentarios localizados yo creo que aquí en Brasil dejamos de estimular la identidad alimentaria de las comunidades rurales tenemos comunidades indígenas tenemos comunidades afrodescendientes tenemos comunidades de pescadores y diferentes grupos sociales involucrados en algunos productos en algunas identidades alimentarias y en realidad a poquísimas políticas para estimular para valorizar visibilizar estos grupos y sus identidades sus productos su diversidad alimentaria yo creo que si trabajamos y valorizamos estos grupos podemos hacer mucho para la construcción de sistemas agroalimentarios localizados repensando también las dinámicas de los mercados el papel de los actores para estas comunidades tradicionales indígenas riberinas y la diversidad que tenemos aquí y en la América Latina también Muchas gracias Katia por estos comentarios que has hecho sobre las presentaciones me gustaría ahora pensando en el tiempo que nos queda y que las preguntas son varias que han aparecido en el chat ustedes las han podido leer pero voy a leer las preguntas primero voy a leer las preguntas preguntas para Gerardo después voy a decir con Jean-François después con Katia y terminamos en ese orden si les parece Gerardo hay una pregunta que es la diferencia entre si puedes compartir entre Cial y los sistemas agroalimentarios territorializados puedes referirte a eso también te preguntan si partiendo del contexto de las desigualdades económicas y sociales que caracterizan lo Cial desde qué ámbitos se podrían configurar coaliciones políticas que permitan a los actores de lo Cial entrar en esa correlación de fuerzas que encierran la gobernanza ambiental quiénes y cómo se definen los derechos de propiedad respecto a recursos naturales agua suelo etcétera las leyes y políticas públicas y aprovechamiento de los recursos o bienes públicos principalmente bueno una pregunta bastante extensa pero pero está en eso en esos en esos términos tú pudiste también ver el chat seguramente conecta tu audio Gerardo por favor está sin audio ya ahí sí bueno muchas gracias por las preguntas creo que traté de abordar algunos algunos puntos de estas preguntas en la intervención anterior si ha sido para Irene me parece que ha sido una discusión que hemos tenido desde hace tiempo entre Cial y sistemas territorializados yo creo que debemos de pensar en el Cial como un sistema que permite el reconocimiento de la identidad alimentaria en términos de producción y de consumo y una valoración de esa identidad alimentaria a partir de esa cultura existente en un territorio pero hay otro elemento más que hemos discutido desde hace tiempo que los sistemas agroalimentarios localizados se distinguen de otros sistemas territoriales porque reconoce que es un reconoce en su estructura que es algo que incorporamos al cuerpo es decir los alimentos los incorporamos los metabolizamos y de alguna manera con esto entramos en contacto también y tenemos una relación específica con la naturaleza la naturaleza y la cultura de tal modo que un sistema agroalimentario localizado como parte de una política pública también debe de tener en cuenta desde mi punto de vista estos aspectos de identidad y de cultura estos sellos territorializados por ejemplo estos sellos de sistema agroalimentario localizado para el consumo pueden ser muy efectivos para fomentar una identidad y para fomentar una cultura y para fomentar una valorización de estos sistemas agroalimentarios procedentes de economías campesinas afrodescendientes de agricultura familiar etcétera etcétera ¿no? otros sistemas territorializados pues pueden ser evidentemente todos los la canasta de bienes y servicios que ofrece el territorio que en el cual los alimentos son una parte de esos servicios son una parte de políticas integrales no hacia la alimentación solamente sino a los territorios y entonces pueden ser otro tipo de sistemas que evidentemente se relazan en el marco de un derecho a la alimentación la otra cuestión la otra pregunta es esta pregunta muy amplia que en el marco de la desigualdad ¿cómo puede darse estas coaliciones? yo diría que por ejemplo en un caso de un contexto político adverso las coaliciones de política pública son muy importantes para establecer un equilibrio y para establecer digamos un ámbito de reconocimiento hacia estos sistemas agroalimentarios localizados el caso de México por ejemplo es el de la defensa del maíz en un contexto político muy adverso de principios del siglo veintiuno para el maíz y para el reconocimiento del maíz en México hubo una serie de movimientos sociales respaldados por académicos y por otros actores pequeños agricultores transformadores etcétera para la defensa del maíz en México frente a la creciente importación de maíz para consumo humano que provenía desde los Estados Unidos y esto se conjugó con otro elemento que fue la prohibición la demanda colectiva para prohibir los experimentos de maíz transgénico dada la riqueza cultural y la identidad de los habitantes de México con el maíz estos fueron ejemplos de coaliciones de política pública que pudieron establecer una correlación de fuerzas digamos un poco distinta a la esperada por esto por las propuestas llamémosle así neoliberales de importar indiscriminadamente maíz porque el maíz era más barato en el extranjero que aquí en México otro esto es un ejemplo de esto de este de estas coaliciones de política pública que me parece interesante y bueno cómo se determinan los derechos de propiedad y esto para establecer la gobernanza de los recursos bueno los derechos de propiedad vienen primero establecidos desde las leyes y puede haber un derecho de propiedad colectivo para comunidades este indígenas y afro y afrodescendientes que lo reconocen por lo menos este algunas constituciones de América Latina recuerdo ahora por ejemplo me parece que Colombia desde 1991 reconoce esto para las esta posibilidad aunque deja intacta la gran concentración de la propiedad territorial de todos modos se reconoce esta esta característica el caso de México nuevamente pues hay tres formas de propiedad que se reconocen verdad este en la constitución que es la propiedad ejidad la comunal y la pequeña propiedad privada no se reconoce el latifundio o la gran propiedad pero bueno están en esa por lo menos hay ese reconocimiento y es claro que desde la reforma de 1994 el artículo 27 constitucional en el caso de México se permitió la regularización la sí se permitió que los ejidos pudiesen constituir en la asamblea un acuerdo para poder traspasar para rentar o para vender la tierra pero ciertamente fue un proceso que si bien tuvo efectos muy fuertes sobre los ámbitos periurbanos no ha sido generalizado aunque sí la renta de la tierra se da de manera de manera muy amplia en México esos derechos de propiedad están en la constitución sin embargo pues tenemos los problemas de como ya les decía de la asimetría de poder entre los participantes en sistemas agroalimentarios de carácter industrial o de carácter local también en la cual los algunos de los de los actores pueden ser excluidos por ejemplo el caso de los de los productores primarios que son excluidos de los reconocimientos de los sellos de las denominaciones de origen pero también en el caso en el que se da el caso en el que cuando los recursos son más escasos existe la renta para el acceso a esos recursos por ejemplo en la laguna en la comarca lagunera en el centro norte de México la renta de de las tierras implica también la renta sobre los derechos de uso de agua y de perforación que muchas veces puede ser clandestina para extraer agua es un problema muy grave que no solamente tiene que ver ya con la desigualdad de la propiedad de la tierra sino con la desigualdad en el acceso a los recursos como el agua que es fundamental para los sistemas agrícolas lo mismo sucede en el sur de la ciudad de México en el cual digamos a pesar de que era una zona lacustra históricamente pues los los agricultores en las chinampas que es un sistema agroecológico tradicional milenario en México pues no tienen un acceso a un agua de calidad de calidad este a pesar de que de ahí son los manantiales que que abastecen a la ciudad de México sino que se trata de aguas tratadas de aguas tratadas en una y que se les regresa para el la agricultura aún así siguen siendo sistemas agroalimentarios resilientes que producen una gran cantidad de frutas de verduras que abastecen en gran medida a las a los mercados locales pero que además están siendo la base para los mercados alternativos los mercados de vinculación entre productores y consumidores que están creciendo ampliamente en la ciudad de México pero y en otras ciudades y que además están constituyendo nuevas formas para el reparto nuevas formas de organización para el reparto a domicilio etcétera bueno esto es lo que yo podría contestar espero que que sea más o menos claro lo que he querido decir y espero también que si hay alguna otra pregunta con mucho gusto fuera ya del aunque sea fuera del de este de este encuentro pues tienen mi correo electrónico y muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gerardo por por tus respuestas voy a pasar unas preguntas para Jean-François específicas para él tal vez las leí en el chat pero las leo de todas formas Jean-François la pregunta es en el contexto de los actuales sistemas de consumo de alimentos provenientes del campo y la presión de los mercados internacionales sobre los sistemas productivos locales o regionales como en el caso del mango ataulfo producto con denominación de origen al sureste de México de México como es que pequeños productores pueden acceder a los beneficios de esa denominación de origen cuando los grandes productores dominan el mercado y todas las funciones de la cadena de valor dominan el el sistema en general una pregunta específica que te hacen Jean-François hay otras preguntas en el chat también podría sugerir cualquiera de esas conecta tu audio Jean-François perdón gracias por las preguntas y otras pues como los pequeños productores pueden entrar a en los sociales pues siempre ese problema de barreras de acceso hay dos problemas ahí hay el tema de barrera de acceso y el problema de competir con el agronegocio para mí hay dos no sé cuál de los dos pero hay los dos el tema de barrera es que cuando si el sistema de denominación de origen etcétera es una es una buena herramienta para defender la bueno es el corazón del social en muchos casos es una buena forma de defender la producción local ante los mercados defender la especificidad de la producción de los de esos territorios etcétera el tema después es la gobernancia si en el caso que desconozco ahí la gobernancia del manejo de esa de esa denominación de origen hace que en verdad de entrar a los pequeños productores ahí estamos en el tema de la gobernancia de eso no sé si sería eso en estos casos pues es bastante complicado son los programas de fomento y de apoyo a los pequeños productores para que cumplen con esas normativas más movimientos sociales o coaliciones para ir pedir su espacio en la gobernancia del sistema de apelación de origen que puede permitir de facilitar ese acceso porque también es una oportunidad por los pequeños pero a veces hay problema de acceso de un lado si no si lo vemos como un tema más grande que es el tema de cómo competir con el agronegocio ahí primero es que está que es el contexto global de todos los territorios así más o menos marginalizado o con menos ventajas comparativas si lo vemos como una teoría muy neoliberal es generar valor agregado y yo creo que toda la idea del Cial con el upgrading y todo eso de generar valor agregado no solamente en la calidad del producto el agraigo al territorio pero también en toda la visión adicional de servicios alimentarios en este caso toda la la valor extraseca no la valor intraseca del producto pero la imagen el hecho que apoya a pequeños productores todo lo que se vincula es en dimensión cultural y todo eso es una forma de darle valor agregado una vez dicho eso el problema luego de la competición es que es sensibilizar los mercados a eso es que en muchos países latinoamericanos existen apelaciones de origen pero no es realmente el mercado de esos productos está muy destacado entonces hay un trabajo de sensibilización de los consumidores en general y ahí tal vez programas ahí el estado podría entrar haciendo programas de sensibilización sobre esos productos de origen porque hay que crear hay que fortalecer la demanda para que ese valor agregado que está propuesto por esos sellos viene a encontrar una demanda que a veces yo siento que está creciendo en los países latinoamericanos pero todavía no es masivo luego hay el tema del precio y del acceso a ciertos estratos de la población es que esos productos a veces son para una clase media o media alta que está ya sensibilizado nos queda el tema de cómo abastecer la población que tiene real problema en las zonas urbanas de seguridad alimentaria que ahí hay que pensar un otro sistema un sistema que también les permite acceder a alimentación de calidad etc. para fortalecer esa competencia claramente el tema del financiamiento es decir que tal vez es una cosa también de escala claramente los vínculos financieros la capacidad financiera de levantar recursos de los pequeños productores está muchas veces limitada y no hay fuentes de financiamiento fácil hay tal vez una pista con las nuevas formas de financiamiento colaborativa crowdfunding y todas esas cosas que se están desarrollando que de momento existen solamente para más los grandes sino los pequeños pero yo creo que el crowdfunding la idea es que muchos se podrían tener plataformas de financiamiento de acción local a través de un levantamiento de recursos de unos general a los ciudadanos urbanos a través de plataformas así que es una forma mucho más directa podría ser una forma de tener más recursos por esos pequeños y entrar en esta competición el otro tema es la profesionalización de los profesionalización dentro de enfoque no estoy hablando de modernización estoy hablando de profesionalización me parece que muchas veces hay muchas cosas que se hacen bien pero faltan unas capacidades por ejemplo de marketing de saber andar con medios digitales etcétera eso es cómo competir con los grandes y es otra idea se mencionó lo mencioné se fue mencionado es toda la parte digital por eso la parte de vender a través de cómo los grandes agronegocios controlan en muchos casos los supermercados etcétera el abastecimiento directo vía plataforma digital puede ser una opción que se está popularizando el tema es la profesionalización sobre ese tipo de herramienta digital de la población rural de cierta eslabón de la población rural pero eso no funciona por todos los territorios y había una pregunta sobre territorio altamente marginalizados claro ahí hay que pensarlo de otra forma primero si son altamente marginalizados depende en qué criterio si estamos hablando de la marginalización en términos de transporte de alejamiento etcétera la primera cosa es inversión pública en transporte en infraestructura de información etcétera igual eso es un armado de refiro a veces puede ser la voluntad de la comunidad a veces quieren quedarse un poco más alejados de esos movimientos internacionales así que es un tema para mí que hay que ver también con lo que quieren las poblaciones locales pero pero si se vislumbra desde la población una voluntad de de usar vincularse más a la economía global etcétera a través de canales específicos para ellos el tema de infraestructura de transporte y de infraestructura digital es clave en este caso además de los otros temas y pues con eso y quería dar dos ideas más que estaban ahí en el tapete si estábamos estábamos hablando de qué pueden ser los puntos para generar coaliciones yo creo que temas a veces muy concretos que tienen que ver con la salud son un buen tema que tienen que ver con la salud eso pega mucho por ejemplo el tema de pesticidas de OGM todos esos temores sobre la salud eso responde a necesidad del ser humano y sus temores y eso tiene una base social mucho más amplia que productores consumidores etcétera yo creo que un caballo de Troy para lograr coaliciones en temas específicos en lugares específicos pueden ser esos temas de salud pueden ser esos temas de salud y luego un otro término hemos hablado de políticas muy especificadas territoriales etcétera yo quiero tal vez abrir la discusión también a las políticas macro macroeconómicas las macroeconómicas están jugando de forma muy transversal sobre todo eso el nivel de apertura de los mercados los aranceles la regulación de mercados hacia la política monetaria esos son elementos claves también que están jugando fuertemente así que ahí es un muchas veces porque estamos concentrados a ver los territorios etcétera tenemos ese sesgo muy territorial que es bueno pero no olvidamos que muchos de los procesos que estamos viendo al nivel local están muy afectados para esa macro política y ahí probablemente hay que tomar hacer alianza con otros tipos de investigadores que trabajan en esos temas más macroeconómico monetario etcétera porque es una de las palancas que se podría activar también para avanzar en esos debates muchas gracias Jean-François solamente decirles que gran parte de las preguntas generales que había en el chat me parece que están siendo abordadas por las intervenciones tanto de Gerardo Katia y Jean-François de todas formas este seminario sigue tiene tres sesiones más donde muchos de estos temas van a volver a aparecer y por supuesto que les invitamos a que se unan a los nodos y a las redes en los distintos países de América Latina porque estos temas están siendo abordados en los distintos contextos vamos a ir cerrando con las preguntas que un par de preguntas que le vamos a plantear a Katia y después vamos a hacer un cierre general del seminario estamos llegando a los tiempos estimados que teníamos para el día de hoy voy a presentarte dos preguntas Katia que están directamente planteadas en tu intervención te preguntan sobre si la la inseguridad alimentaria es consecuencia de los altos precios de los alimentos básicos en Brasil también te comentan que Brasil es un buen ejemplo el caso de Brasil que tiene que tiene desarrollos similares en América Latina la descripción que tú hiciste del caso brasileño y además te preguntan Katia si la inflación de los precios de los alimentos es dramático en Argentina ocurre lo mismo pero con un gobierno que cree en la intervención y en la regulación del Estado en Argentina se habla de golpe de las corporaciones alimentarias que sigue aumentando los precios ¿qué reflexión podrías aportar para hacer una lectura de la actual realidad latinoamericana en este contexto? Te dejo esas dos preguntas Katia para que pueda ir cerrando gracias Gonzalo y gracias también a todas las preguntas yo empiezo aquí con el comentario la cuestión de Ariana sobre si es solamente la inflación que está provocando la inseguridad alimentaria en realidad no es la inflación la crisis las crisis política y económica que tenemos en Brasil desde 2014 y 2015 y con la pandemia ha aumentado el desempleo ha aumentado la informalidad el desempleo en septiembre ha sido 14% de la población entonces tenemos un escenario de crisis de ingreso y tuvimos la reducción de las políticas públicas políticas para la agricultura familiar políticas para la población más pobres teníamos diversos programas para apoyar la población más pobre y que han sido reducidas por el gobierno diversas políticas para la promoción de la seguridad alimentaria y de la alimentación saludable y también entonces no es solamente la inflación pero hay un escenario de omisión del estado delante de la inflación porque por ejemplo la producción la área de producción de frijoles en Brasil ha disminuido 35% desde la década de 70 aquí en Brasil y la área de producción de arroz ha sido reducida para tuve una reducción de 72% desde la década de 70 y las proyecciones del Ministerio de la Agricultura es que vamos continuar que vamos a tener una reducción más expresiva de la área de producción de frijoles y arroz y vamos a necesitar hacer todo el tiempo importaciones para complementar y el Ministerio hace eso hace las proyecciones y dice está bien vamos a recorrer al mercado pero el frijoles y el arroz es la base de la población es la base alimentaria de la población brasileña y el gobierno no hace nada no estimula la producción de arroz de frijoles y de los otros productos básicos entonces el problema es la inflación mas es la ausencia de políticas para resolver la inflación o para disminuir la inflación el escenario las proyecciones son muy impactantes y no hay perspectiva de cambio en relación a esto y la pregunta de Irene sobre el papel de las corporaciones en el caso de Argentina yo podría decir que aquí Brasil el Brasil es marcado muy por las crisis de abastecimiento sobre todo en el siglo 17 y 18 aquí en Brasil y en estos siglos las corporaciones tenían un papel muy importante de mantener los alimentos y no disponibilizar en los mercados hoy yo creo que los supermercados no hacen esto ahora porque en realidad la demanda por productos alimentarios en Brasil la demanda en el mercado nacional y la demanda en el mercado internacional está muy fuerte entonces ni es necesario las corporaciones mantener los alimentos aquí en los almacenes porque la demanda es suficiente para aumentar los precios de una manera muy fuerte ahora yo estoy de acuerdo con usted sobre el papel de las corporaciones hoy en las políticas en los espacios de gobernanza relacionados con la alimentación yo podría decir que aquí en Brasil por ejemplo con el gobierno Bolsonaro las organizaciones del agronegocio ocuparon más los espacios gubernamentales por ejemplo y la RAF que es la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosul hoy quien participa de Brasil son dos organizaciones que representan la gran agricultura y no la agricultura familiar la organización de los pequeños agricultores está todavía participando pero hay nuevas organizaciones que intentan participar y ocupar esos espacios de deliberación sobre construcción de políticas públicas también hay una reacción muy fuerte del sector de las corporaciones y del sector del agronegocio por ejemplo en contestar en la alimentación la alimentación en los gobiernos de los estados organizaciones de las empresas de las corporaciones empiezan a ocupar los espacios de los consejos de seguridad alimentaria y nutricional que antes no participaban entonces entonces sí hay un movimiento de avance de las corporaciones y yo para finalizar este punto por ejemplo el cumbre para sistemas alimentarios sostenibles en septiembre en que en realidad las corporaciones tuvieron un espacio muy fuerte y no por ejemplo el comité de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas entonces yo estoy de acuerdo con usted que estamos viviendo un movimiento de una intensificación de las organizaciones de las corporaciones del agro y de la industria alimentaria en reacción a esto tal vez porque por ejemplo en diversos países de la América Latina diversos países han hecho los guías alimentarias y los guías alimentarios de alimentación saludables que hablaban para no consumir más productos ultraprocesados que cuestionaban los alimentos de la industria alimentaria entonces en mi evaluación estamos mirando y vivenciando un movimiento de reacción de estas empresas del sector más corporativo bueno yo creo que esto en función del tiempo gracias muchas gracias Katia por tus respuestas por tus reflexiones bueno estamos llegando a la parte final al cierre de este primer día del seminario de la reacción americana hemos tenido tres presentaciones realmente muy interesantes que nos entregan una perspectiva latinoamericana de la situación de la compleja situación de los sistemas agroalimentarios localizados del problema alimentario en general en América Latina en un contexto de complejidad que tiene forzantes ambientales como bien lo señaló en varias oportunidades Jean-François también políticos el caso brasilero realmente es una es una alerta digamos que además una cierta alerta que está además presente en otros países latinoamericanos también pero también observamos cómo a partir de estas presentaciones hay dinamismos de base social que están vinculados a los anclajes identitarios a las tradiciones locales a la historia de las comunidades de los territorios que marcan en el fondo una una señal de optimismo en este sentido el enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados y lo vimos en la presentación que nos hizo Angélica y François y también lo señala Gerardo tienen una historia y que van generando contribuciones que pueden ser muy relevantes para las políticas públicas hoy y en el futuro de América Latina este seminario tiene el objetivo este primer día de plantearnos preguntas que son las que nosotros hicimos a los tres ponentes para justamente pensar en alternativas de políticas públicas alimentarias de base local en América Latina y Cial ya tiene una trayectoria importante en este sentido no es fácil sintetizar las tres presentaciones pero quedan grabadas quedan registradas en la plataforma en el chat están las indicaciones además como dije recién están abiertas las invitaciones a integrarse a las redes a la red americana y a las redes de los distintos países y yo solamente agradecerles nuevamente a Gerardo Katia y Jean François por la presentación agradecer a la organización allí y acá por el seminario y me gustaría también dar la palabra a Gilberto Mascareñas que ha estado trabajando conmigo en la moderación de las preguntas especialmente para que nos pueda compartir algunas palabras finales Gilberto Gracias Buenas tardes a todos y todas es un gran placer estar acá y en primer lugar agradecerlos ponientes por bellas y relevantes presentaciones Jean François Gerardo Katia Grisa muy buenas y decirles que la red social americana es una forma de integración de redes de redes como dice Angélica en el principio y como habló nuestros colegas de Alica y también François Boucher Entonces este momento virtual de pandemia es también una oportunidad de juntarnos nuestros esfuerzos en redes de redes pues ahora como se dice todas las presentaciones mostraron muy bien hay un movimiento muy grande de las corporaciones como habló Katia Entonces es necesario que las redes las redes de los movimientos tengan una abordaje más bottom-up y en esta abordaje de barro para encima que los movimientos sociales se integren a la academia en el sentido de hacer con que haya transformación apesar de las políticas neoliberales y en este sentido queremos también decirles que hay redes que hay en algunos países que también tratan de los temas locales que podrán consultarlas en sus respectivos países o países más próximos y derradeiramente también hablar de la necesidad de investigación entonces nosotros todos que estamos involucrados en esta temática es una oportunidad muy grande a partir de estas mesas de pensar en investigaciones conjuntas sobre temas de Seattle y en este sentido en este sentido la red de Seattle americana y las redes nacionales y todos nosotros estamos a su disposición y finalmente hay una programación continuidad de programación de mesas próximos tres meses son muy interesantes e invitamos a todos a participar muchas gracias a todos y todas muchas gracias son aviso último tuvimos unos problemas técnicos como supieron entonces Alejandro David la de ICA nos va a dar algunas indicaciones solo para cerrar si muchas gracias bueno antes de las indicaciones me gustaría pedirles a todos si podemos abrir las cámaras para tomar una foto del del evento y y bueno y procedo a a anunciarles bueno si esta mañana tuvimos unos problemas ahí tenemos varios eventos simultáneos en el ICA y ahí se cruzaron un poco los canales de Zoom entonces creo que a algunos les había les salió un mensajito de que el hospedador no había iniciado y no se cree pero bueno este tema fue aislado para este este evento nada más en los siguientes eventos va a ser el mismo enlace que les había proporcionado el sistema cuando se inscribieron entonces de todas maneras nosotros vamos a a enviarles nuevamente otro correo con el enlace que van a notar que es el es el mismo que el sistema les habrá proporcionado en su momento cuando se inscribieron eso y el otro anuncio es el el tema que se preguntaba dónde podrían consultar este evento la grabación de este evento bueno está siendo transmitido en la página de facebook de la red seal americana ahí lo pueden consultar pero también se va a subir a la página de youtube del ICA México les voy a poner ahorita los enlaces en el chat y también en la página de youtube de la red seal méxico para que lo lo puedan esta grabación completa se va a subir a esos dos canales también para que lo puedan consultar entonces hay hay varias vías en las cuales pueden pueden revivir este este momento y bueno muchas gracias a todos bueno pues muchísimas gracias con esto cerramos y nos vemos la próxima semana con la presentación de la mesa 2 innovación y tecnología laboral muchas gracias buenas tardes hasta luego hasta luego